¡Suscríbete al canal! La más importante que yo creo que es la de Fernando Alonso la vamos a dejar para el final del vídeo pero como sé que muchos de vosotros entráis aquí para mirar esa noticia en concreto os la voy a decir ya de primeras y lo que debéis de saber respecto a esta noticia es básicamente que Luis de Latras que es ahora mismo un piloto que está compitiendo en F2 es quien en primer lugar o de momento ha sido el primero que se ha opuesto a lo que está intentando hacer Renault para que Fernando Alonso pueda disputar estos testes. post temporada 2020. Vamos a ver chicos para que no esté muy enterado aunque ya lo he explicado en vídeos anteriores le voy a hacer un pequeño resumen un breve resumen para él para ella y para todos nosotros ¿vale? lo que va a intentar hacer Renault es que Fernando se suba al RS20 de esta temporada por supuesto debido a ese nombre del RS20 ¿no? no hay que ser ningún tipo de ingeniero. Bueno la cuestión es que no lo va a poder hacer de forma oficial Fernando porque ni Stamano Conn ni Daniel Ricciardo le van a dejar su monoplaza para que lo pruebe para que lo teste en algún libre de los grandes premios que restan ¿no? de temporada. Por tanto lo que se le ocurrió a Renault en su día hace poquitos días o poquitas semanas es que Alonso se suba a el test post temporada 2020 de Pirelli para jóvenes pilotos y es aquí el dilema ¿no? esa frase de jóvenes pilotos por tanto y es por ello por lo que Luis de la Tras actual piloto de F2 no entiende el por qué Alonso puede llegar a conseguir algún tipo de acuerdo o algún tipo de justificación legal para que pruebe el monoplaza cuando él no es joven piloto porque lo que realmente dice la norma es que estos test solamente los pueden pilotar solamente pueden salir a pista los pilotos con un máximo de dos carreras realizadas en la Fórmula 1 y como comprenderéis Alonso tiene unas cuantas más de dos carreras por eso mismo Renault está intentando buscar un acuerdo con la Federación Internacional del Automovilismo para darle algún tipo de permiso oficial a Fernando para que pueda de forma oficial vaya realizar este tipo de test el problema es pues eso el siguiente que ya ha saltado un piloto de F2 diciendo que se opone a esta posible legalización para Fernando Alonso porque él cree que si es para jóvenes pilotos Alonso no debería participar en estos test a pesar de que encuentre algún tipo de opción legal o algún tipo de justificante para que pueda rodar en estos test con lo cual esta es la primera parte del vídeo que os quería comentar la cuestión de Fernando Alonso que bueno ya hay una ya hay alguien que se opone vaya a esta posible legalización de que Alonso pueda pilotar la verdad que me gustaría también saber vuestra opinión tanto de vosotros como de vosotras porque estoy muy interesado en si estáis de acuerdo a que Fernando se le haga un pequeño favor y prestarle el monoplaza en estos test en los cuales no debería rodar o si estáis totalmente de acuerdo con esta posible opción de que Alonso pueda disputar estos test post temporada 2020 en Abu Dhabi por cierto que no lo había dicho pero bueno va a ser después el último gran premio en Abu Dhabi. Siguiendo con el vídeo chicos lo que también os quiero comentar es que Renault en concreto Ricciardo está muy pero que muy contento con el rendimiento de su monoplaza y esto sobre todo viene generado después de ver el gran rendimiento que obtuvieron en Mugello y esto por qué bueno pues porque veníamos de Monza y de Spa en las cuales se habían hecho muy buenas acciones muy buenas actuaciones pero eso era porque nosotros ya sabemos y la propia Renault sabe que históricamente en los circuitos de baja carga aerodinámica pues bueno es un coche es un monoplaza que se adapta bastante bien a las características de este circuito que es lo que ocurre cuando pasamos a circuitos revirados o por lo menos a circuitos en los cuales se demanda gran cantidad de aire de carga aerodinámica pues bueno que este monoplaza ya sufre bastante más por ejemplo tenemos los ejemplos de España también tenemos el ejemplo por ejemplo de Hungría y al parecer se podía prever que para Mugello ocurriese más o menos lo mismo pero este fin de semana pasado vimos cosas completamente contrarias vimos de hecho que Ricciardo estaba luchando pues bueno por entrar en el podio ¿no? vale que fue una carrera un tanto alocada y que solamente habían al final 12 coches ¿no? pero igualmente Renault como tal sus dos pilotos Esteban Ocon y Ricciardo pudieron plantar cara a los otros monoplazas porque bueno yo creo que hasta la propia Renault y los pilotos se pusieron bastante contentos y se sorprendieron a la hora de ver que el rendimiento que estaban obteniendo en Mugello un circuito con gran demanda aerodinámica pues bueno iban bastante bien la verdad iban parecidos a cuando se encuentran con un circuito de baja carga por tanto Ricciardo su titular más importante por así decirlo es que ha admitido se lanza de cabeza al vacío y dice que incluso ya Renault podría estar perfectamente capacitada para estar en buenas posiciones en casi cualquier gran premio y con casi cualquier circunstancia ¿no? ya sea de baja carga o de alta carga aerodinámica por tanto Ricciardo que es el personaje en concreto de este trocito de vídeo está muy contento con Renault porque al parecer también han encontrado puede ser la pieza o las piezas claves para tener un monoplaza también competitivo en circuitos de alta carga aerodinámica así que simplemente nos espera que en los siguientes grandes premios nos den espectáculo y de esa forma certificar lo que dice Ricciardo y la propia escudería francesa pasando a otro tema también muy importante vamos a hablar sobre Kimi Raikkonen que por cierto chicos para los que tengáis Instagram y le seguís o le seguís vaya a Kimi por Instagram sinceramente quiero hacer un paréntesis ahora mismo ayer fue bastante gracioso lo que publicó en Instagram no sé si podré volver a recuperar las imágenes en las cuales bueno pues publicó ayer en su perfil de Instagram de sus historias pero fue bastante bastante gracioso lo que subió a pesar de que estamos hablando de Kimi Raikkonen ¿no? un tipo súper súper serio y de que pues bueno ahora mismo se estaría jugando su futuro ¿no? más o menos que es de esto de lo que os quiero comentar sobre Kimi vamos a ver chicos Frederick Basher que es el director del equipo ha dicho que tiene plena confianza en Kimi y que Kimi Raikkonen es su primera opción de cara a la próxima temporada 2021 de momento la relación entre piloto y jefe ¿no? del equipo vamos a decirlo así es bastante estable aunque aún no se han sentado para discutir qué es lo que va a ocurrir la próxima temporada eso sí lo que os puedo compartir lo que os puedo decir es que ambas partes estarían de acuerdo en pues seguir firmando un futuro ¿no? para 2021 y que volvamos a ver a Kimi en 2021 ya os digo que por la parte de Frederick Basher está completamente encantado de que Kimi siga la próxima temporada y en principio Kimi la otra parte también estaría dispuesta a continuar con Alfa Romeo ya para ir acabando chicos el vídeo simplemente os quería comentar la anécdota que nos ha dicho Carlos Sainz respecto al despido injusto de Checo Pérez el que ha sufrido el piloto mexicano y yo sinceramente comparto 100% la opinión que tiene Carlos Sainz respecto a Checo Pérez al despido del piloto mexicano sobre todo lo más importante que ha dicho en las declaraciones Carlos Sainz es que en esta Fórmula 1 estamos viendo que además de que un piloto necesita rendimiento también lo que se necesita son otras cosas ¿no? no, como te digo, enfatiza mucho en qué otras cosas se refiere pero perfectamente estamos hablando bien sea del calibre que tú tengas como piloto del poder que tengas como piloto y también de la pasta que tengas como piloto ¿no? además del talento que puedas llegar a tener no solamente vale el talento en la Fórmula 1 actual por lo menos también vale muchas veces incluso más bien sea la pasta o el poder que tengas como piloto y eso lo hemos visto en Racing Point porque ya sabíamos todos que Checo Pérez tenía contrato hasta 2022 con Racing Point que el próximo año se llamará Aston Martin pero bueno, pues vino Sebastián Vettel y al tener mayor poder y no sé si mayor pasta pero imagino que sí pues bueno, prescindir de Checo Pérez a pesar de que este tiene muy buen rendimiento súper buen carrerista y por supuesto que si lo comparamos con su compi con Lance Stroll Checo sale bastante favorecido en cuanto, bueno, pues a la comparativa ¿no? por tanto, como muy bien dice Carlos es bastante injusto y esto nos demuestra lo que es la Fórmula 1 actual que no solamente vale el rendimiento que tengas como piloto así que nada chicos hasta aquí este vídeo de hoy un vídeo más o menos cortito pero bueno, también por la malla ¿no? de 10 minutillos, 11 minutillos o algo así por el estilo como siempre espero que se hayan encantado todos estos vídeos que os estoy subiendo al canal muchas gracias por el apoyo que últimamente estoy recibiendo este fin de semana por supuesto chicos a pesar de que no haya gran premio vamos a seguir teniendo vídeos informativos bien sean mega explosiones de noticias de Fórmula 1 bien sea vídeo concreto de algún tema igualmente espero que lo apoyéis como siempre de la mejor forma posible así que chicos muchísimas gracias os espero abajo en los comentarios vamos a ver qué es lo que opináis sobre el tema de Fernando Alonso si estáis a favor o no de Luis de la Tras ¿no? al fin y al cabo así que chicos como siempre os espero aquí abajo a todos en la caja de la descripción y lo he dicho chicos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos chao y nos vemos en el próximo vídeo